Saludos señores adhesivos, perduras siempre fuertes, siempre contigo. Y así bueno, pues terminó el partido entre el Pachuca y las Chivas Rayadas del Guadalajara con una goleada tremenda. Pachuca aprovechó las debilidades defensivas del Guadalajara, un Chivas que no supo marcar. Siempre por alto le estuvieron cantando las jugadas y los errores de marcación fueron verdaderamente infantiles. No están listos todavía ni Tiva ni Olivas para ser los centrales del Guadalajara. Y los errores de marcación y los cambios también que Víctor Manuel Bucetich terminó haciendo no le funcionaron a este Guadalajara. Que parecía pues hoy iba a aprovechar esa dinámica y esa pues intención ofensiva con el que arrancó el partido. Sin embargo bueno Pachuca, Pachuca de a poco fue contundente, aprovechó las que tuvo. Y certero para matar con esta goleada de 4 a 2. No hay mucho que buscarle para el Guadalajara, hay necesidad de hacer algún cambio. No está este Chivas funcionando como debiera. Quizá el cierre del torneo, el triunfo en el clásico Tapatío disfrazaron un poco el funcionamiento con el que venía jugando este equipo. Buscó Bucetich ya de últimas meter algunos cambios a Fer Beltrán, me parece que lo desperdició en el torneo y ya no pudo enderezar el camino. Guadalajara fue víctima de sus propios descuidos, de ser timorato y termina quedando eliminado en el repechaje. Así tendrá que evaluar lo que sigue el Guadalajara en su camino. Y Pachuca ahora enfrentar al América, que es una de las llaves de feridas. El Cruz Azul ante Toluca, el Puebla ante los Rojinegros del Atlas y Monterrey frente a Santos a mitad de semana y al fin de semana. Bueno, pues veremos qué pasa y lo que se vendrá para el Guadalajara. Ustedes qué opinan, aquí los leo. Recuerden que con adhesivos perdura, siempre fuertes, siempre contigo. Recuerden que con adhesivos perdura, siempre fuertes, siempre fuertes, siempre fuertes.